¡Se olvida! ¡Se olvida! ¡Se olvida! Si se pudo, compañeros, cuando el gobierno le apostaba que no podíamos, que no íbamos a lograr, se asustó y corrió el plazo, como siempre son mis sacatones, ayúdame conmigo a las heras, los alcaldes se dan las fronteras, corren hacia Macal, en Nareo, Texas, o Rodney, y el gobernador se va a Cancún, a todo dar, y la declaración de todos siempre es, en Tamaulipas no pasa nada, ya los conocen, y decían que no íbamos a poder, pero se equivocaron. Aquí está, el registro es suyo, compañeros, les pertenece.